Hola muy buenas, hoy vamos a presentar aquí un sistema, el cual es un inversor Vamos a presentar un inversor hecho con piezas todas recicladas Aquí hemos comprado una, es todo reciclado, de placas viejas, de televisores, de vídeo, de radio, de DVD y demás Aquí el sistema principal está en este transformador Es un transformador de un vídeo, este es de un vídeo VHS, antiguo Todos tienen este tipo de transformador Puede ser un poquito más grande o un poquito más pequeño Aquí podemos ver que ya tenemos uno, que es otro tipo de modelo, pero vamos, que son iguales Solamente varía la escogida, pero que el transformador es el mismo, aquí podemos ver que hay el mismo transformador Aquí ya le hemos conectado las conexiones para hacer el inversor Estos de aquí son de 220, de fuera, de fuera a fuera 220 Y desde afuera hasta este es 110 voltios Y de fuera a fuera hasta los 120 Luego este aquí tenemos unos cables que tienen un buen grosor Aquí podemos ver que tenemos un cable gordo y estos que son más finos Son diferentes salidas Estos son los que yo he usado para hacer un sistema de retroalimentación Aquí para el inversor cogeremos este, este y este, los tres cables de aquí Una punta al centro y otra punta Que por aquí salen 12 voltios Cuando le metamos corriente por aquí salen por aquí 12 voltios Este transformador tanto es bueno para ser un inversor como para ser un cagador de batería Si queremos ser un cagador de batería pues aquí tenemos el transformador Esto lo hemos sacado ya que tengo muchos Haciendo limpieza pues he sacado muchos transformadores de ese tipo Este es el transformador, ya han puesto la bombilla, aquí los cables de sardón Los tres estores mofes Y aquí tenemos lo que es el sistema que es con el que vamos a hacerlo oscilar Este con el 555 Es un oscilado básico, muy pequeñito El cual va a oscilar a 50 Hz Está configurado para que oscilie a 50 Hz Y aquí tenemos dos salidas Un LED para que se ilumine Para que me indique que está activado Está funcionando Dos condensadores Cerámico Un electroito La resistencia, un transistor Para los cambios del integrado a salida Un diodo de protección Que es el principal Que evitará desearos quemen el sistema Y establece un poco la corriente A través del condensador y el diodo Bueno, vamos a verlo a funcionar Y ahora os voy a presentar el plano Que está aquí Bueno, el diodo está aquí Le damos aquí plano Aquí tenemos lo que es el 555 He integrado el N555 Está aquí Aquí tenemos la resistencia que es de un K Y el diodo LED Para que me indique que está activado Va directamente al menos y al más No hay ningún problema El condensador Yo he puesto más chico No pasa nada Porque esto es para estabilizar el sistema La resistencia 120K Le he puesto una de 100K Esta sí he puesto la suya Este condensador también es el suyo Este también El integrado por supuesto La resistencia es también suya Este también Este es el transistor El S547 La parte de atrás de la salida Directamente va a un MOSFET Con el positivo Y el negativo lo cambiamos a través del transistor Para que los dos MOSFET trabajen con el negativo Y el positivo va directo al centro del transformador Con esto tenemos una onda cuadrada Un ociedad de onda cuadrada 50 Hz Nos ociedad a 50 Hz Y los MOSFETs les he puesto dos pequeñitos Para hacer el experimento Esta es la primera parte Ya haré otro con el sistema terminado Montado en su casa Que probablemente lo suba mañana pasado Este plano lo vamos a poner Al igual que todo Lo vamos a poner en la nube de Homemind Debajo en el vídeo Dejaré un enlace Ahí clicamos Nos entra en la nube Y ahí lo podemos sacar No hay que esperar a que os mande ni nada Simplemente metedos y descargados Bueno pues dicho esto Vamos a hacer oscilar el sistema Y vamos a ver que esta funciona Lo primero de todo Como aquí ya tenemos lo que es el circuito oscilador Que lo he hecho ahora mismo Ahí Vamos a poner unas pinzas de cocorrilo Este como es el menos Que tenemos aquí Va al menos Esta De aquí Es el más ¿Vale? Ahora Aquí tenemos los dos mofes Los IR-1630 Y las dos patas E Son las puertas Las patas de disparo Las vamos a poner Desde Una pata Vamos a poner aquí un cable de esto A una salida Del circuito oscilador Y el otro verde También se la vamos a poner A la pata G Del otro mofes Aquí A la otra De salida del oscilador A través del transitor Que también nos va a dar Corriente negativa Bien Una vez hecho eso Ahora Como están puestos Los dos negativos Los vamos a poner También en el negativo Aquí Y el centro De este transformador Que va al positivo También lo vamos a poner Aquí en el positivo Con esto ya tendríamos Nuestro sistema terminado Para osilar Aquí tenemos Lo que es el oscilador El circuito oscilador Con los transitorios de mofes Y el transformador Ya lo tendrán preparado Para osilar Ahora solamente No se falta ponerle Una batería Como esta Pequeñita Que es de 12 voltios Y vamos a darle Con unas pinzas A estas De cocodrilo Vamos a darle Corriente positiva Aquí al centro ¿Vale? Y ahora este Cuando lo pongamos aquí Te debería descender La bombilla Si no me preocupes Ningún cable ¿Vale? Funciona espectralmente El sistema Ya vamos a poner Otra bombilla Una bombilla Cuesta Vamos a poner otra Dos bombillas Vamos a poner Con los caimanes Estos O pinzas de cocodrilo Como queramos decirle Está rápido Y la otra Vamos a poner aquí Con esto ya tenemos Dos lámparas Conectar Perfectamente de 220 voltios Dos lámparas Ahí Ahora que ya le damos Corriente Esta batería Tiene muy poquito Son baterías De un coche Entrevido Y apenas tienen potencia Pero bueno Este sistema Lo que tenemos Es Ahí Ahí está ¿Vale? Tenemos dos bombillas Descendidas De 220 voltios Este va apenas Oscila Apenas Chisla No tiene apenas consumo Vamos a parar Se calienta Porque estos cables Son muy finitos No tienen mucha potencia Los cables Bueno Vamos a ponerle Le vamos a quitar Esta bombilla Que me he puesto aquí antes Le vamos a dejar Solamente una Porque quiero poneros Una cosa Y es que vamos a ver A cuanto oscila El sistema Vamos a ver Como si digo Tiene poca batería La batería Tiene muy poquito de amperio Vamos a poner esto Vamos a poner En corriente Arterna 750 voltios Vamos a poner Para que veamos Cuando tenga corriente Y cuando no tenga Lo que Nuestro sistema Hace oscila Vamos a poner Una aquí Y otra Vamos a poner Desde aquí Desde la pinza Esta Hasta este En un principio Vamos a quitar La bombilla Se la vamos a aflojar Ya no tiene que sender Pero Va a marcar aquí El voltaje Que nos da El sistema Cuando esté oscilando En vacío Vale Tenemos 234 voltios En vacío Cuando hacemos Oscila el sistema Apenas tiene ruido No tiene ningún Sistema No tiene ningún fallo Y tenemos 233 voltios Cuando apretemos La bombilla Y encienda Vamos a ver Cuanto se baja Vale Se baja A 174 voltios Y va bajando Vale Porque tenemos Consumo Eso si es normal Que lo quitamos Pues se eleva De portaje Y se ha bajado Un poquito A 228 voltios Como se te digo El sistema Las pilas Son muy pequeñitas Pero esto Lo vamos a hacer Para que funcione En la batería De un coche Y esto se nos va a entregar Mucha más potencia Y podrá Ascender Muchas bombillas Ahí tenemos Y se planta En 224 voltios Ahí se ve bien Aquí se ve que tenemos 224 voltios Cuando estamos oscilando O sea que estamos Pasando ahora mismo Desde unas pilas Que son de 26 voltios A 224 voltios Y si encendemos Esta bombilla Se planta En 165 Ahora Vamos a quitarlo Vamos a parar Y Le vamos a quitar Lo que es Este Que le da mucho La comprobación Este sistema Como os digo Oscila Perfectamente A A 50 Hz Y con él También podemos Cargar Los móviles Aquí también Podemos cargar El móvil Solamente es cuestión De enchufarlo Ahí Y aquí Los caimanes Vamos a poner Vamos a poner Vamos a poner La bombilla Y este sistema Si viene preparado Para poder cargar Móviles Y cargar Todo lo que queramos En el campo En la primera Acampada Ahí He puesto Nuestro sistema Y ahora aquí Al Nos tiene que indicar Que está cargando Este móvil Vale Ya tenemos aquí Que está cargando ¿Ven? La batería como sube Y baja Ahí Justamente aquí Justamente aquí A ver lo que sea La batería Va a cargar Vale Ahí podemos verlo El sistema Como os digo Está muy bien hecho Ya lo presentaré En una caja Ya bien terminado Porque estoy En un chapucero Y lo vamos a hacer Bien hecho Para que veáis Que El sistema Está muy bien Como os digo Estamos cargando El móvil Con 12 voltios A través de un Cargador De móvil Que se ha enchufado Con los caibanes Y También podemos Enchufar Esta bombilla Y sigue cargando La bombilla De sendilla Y el cargador Y el sistema Sigue cargando Perfectamente Sin ningún tipo De fallos Este oscila 220 voltios Y oscila A 50 Hz Para que oscile A 60 Hz Había que ponerle Un condensador En vez del 104 El 103 O el 123 Bueno Pues ya está Vamos a pararlo Ahí Vamos a quitar eso Y Vamos a dejar Otro vez el plano Para que os veáis Bien visto Y Si alguien Lo quiere Pues Solamente Tiene que entrar En la nube De online Y descargarse Sin ningún problema Es gati Es descargar gati No hay que pagar nada Bueno Pues Desde aquí Quiero dar un saludo A mi amigo Leandro Chala De República Dominicana De Getel De energía libre Este sistema Lo tiene ya Hecho él Yo ya tenía Plano desde hace tiempo Mucho más tiempo Antes que Pero bueno Él lo ha hecho Antes que yo Y ahora yo estoy Siéndolo Y vamos a Hacerlo En vez de onda Cuadrada Lo vamos a hacer De onda sin oxidar ¿Vale? Este de onda Cuadrada Vamos a hacerlo Todavía Para que sea Mucho más potente Y con mucho menos consumo Que este Sistema va muy bien No oscila apenas Apenas tiene oscilaciones Y apenas tiene consumo Con una simple pila De un coche Terellido Que se va a estar Que esto no es un único Hacería Son pilas De un coche Como para dir Son pilas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Pilas De un voltio Recargable Y tiene bastante Potencia Este calculo Que puede tener Hasta unos 250 W De potencia Según la bombilla Que le he enchufado Estas pilas No van a dar Dos centímetros de vatia Porque son muy pequeñitas Pero si las ponemos En una vatia De un coche Pues nos lo entrega Eso incluso más Bueno pues ya está Si os ha gustado el vídeo Le dais a me gusta Suscribirse a mi canal Y compartir Muchas gracias Y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!